Es muy importante para ellos, porque son drogaditos, que sepa el pueblo que son drogaditos. ¿Cómo va a estar en la presidencia municipal un drogadito? Muy importante, sobre todo en estos tiempos es necesario que todos tengamos la mejor de las saludes. Saber que los candidatos que nos van a representar están aptos para poder tomar decisiones. Pues es bueno, supongo yo. ¿Por qué? Pues es un punto más a tener en cuenta a la hora de considerar los hábitos personales. Si no se está completamente seguro que está limpio de cualquier posible mancha, si lo pueden comprobar, pues qué bueno. Que se hagan la prueba de identidad, así como muchas gentes lo hacen, ¿verdad? Porque ellos no. Para que tengan confiabilidad y confiar la gente en ellos. Pues yo creo que sí, porque da más confianza a la ciudadanía de las personas que están gobernando. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCG Informo, Enrique Hurtado.